Humberto Montes, terapeuta, facilitador y conferencista arroba Humberto Montes en las redes, está acá para hablarnos de cómo influyen las heridas de la infancia en la adultez cómo esto puede afectar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en la adultez, nuestras relaciones en el trabajo, en la pareja y nuestras propias relaciones, nuestra relación con uno mismo porque a veces nos ataca, si sufriste de la niñez de abuso no hay manera de creerte inclusive creo que hasta las cosas más sencillas, cuando uno tenía una amiga que hablaba poco, que hablaba bajito tú le preguntabas, ¿cuántos hermanos tienes tú? ocho, y ya tú sabías que o que hablaba rápido, estás en una casa donde hay que tienes diez segundos porque después le toca al otro, le toca al otro, es todo bueno, la caída de la cura de pequeño también bueno, feliz de estar con ustedes aquí los admiro muchísimo a ambos es un tema, es un tema espectacular porque todo lo que nos sucede es un registro que queda como un archivo y ese archivo genera una programación, el profesor lo decía claramente, todo lo que te pasa genera el filtro a través del cual tú ves los ojos, por ejemplo, vamos a hablar de extremos procesos traumáticos si tú has sufrido de violencia, si a ti te atracan en la calle, te queda un trauma que va a pasar meses en sanarse porque vas a ver el mundo a través de ese trauma a través de esa herida entonces es perfectamente natural que tú comiences a repetir ciclos a repetir procesos que son inconscientes y son inconscientes porque no necesariamente son traumáticos por ejemplo si a papá le molestaba el ladrido de los perros es muy natural que a ti también te moleste el ladrido de los perros si tu papá era si tu papá por ejemplo es ese tipo de persona vagabunda que es perezoso, flojo lo más probable es que tú copies cosas de tu papá pero que también tengas la tendencia a hacer lo opuesto a lo que está haciendo entonces siempre tenemos dos elecciones que hacer o repetir inconscientemente el patrón o ponernos a él completamente y en ese proceso nunca nos preguntamos qué es lo que realmente opinamos o nos interesa sobre algo si totalmente porque es que vivimos vidas inauténticas vivimos en piloto automático y el proceso de crecimiento interior de análisis, de reflexión está dado para que nosotros podamos elegir cómo ser ahora esto está siendo visto este taller que además va a dar el 12 de noviembre sobre el saboteador interno está planteado desde la responsabilidad de los padres o la responsabilidad de uno mismo me explico es demasiado la gente que uno se encuentra que le quiere achacar todos sus males es que yo no conservo un trabajo porque mi papá me acostumbró a que yo era un fracasado a mí me parece valioso que te identifiques de dónde puede estar tu herida pero deja de echarle la culpa al pasado y sobre todo a los papás que en muchos casos los papás están haciendo lo mejor que podían hacer en su momento y a ti te va a tocar bueno, hay casos de casos hay padres también terribles en la mayoría de los casos los padres tratan de hacerlo mejor con lo que tienen pero hay gente que le cuesta hay gente que tiene trauma gente que se queda pegada ¿cómo liberarse de eso? mira, te lo voy a decir de esa forma yo tengo 5 hijos y me he propuesto ser el mejor papá posible está casi como Nacho sí, sí está compitiendo cuidado me he propuesto ser casi el mejor papá del mundo pero yo sé que es inevitable que en mi proceso generen ellos heridas y esto está bien o sea, no es que la herida sea el coco, sea el diablo no, la herida es inevitable y necesaria porque a partir de la herida es que nosotros maduramos y establecemos un camino que tiene dos vertientes primero la del desarrollo humano como un ser humano funcional y la otra de un proceso evolutivo espiritual entonces, el ser humano, el individuo o desde la perspectiva la pregunta que nos hacía el profesor es vamos a hacer el trabajo de responsabilizarnos de que esa herida ya no sea el condicionante de mis conductas reactivas porque ese es el tema si yo tengo una conducta reactiva y yo no he descubierto cómo desprogramar y desbloquear eso que lo primero que hay que hacer es reconocerlo de dónde viene para qué, por qué si yo no reconozco eso entonces voy a hacer el vídeo en el piloto automático y qué sucede vas a cambiar de pareja pero el cuerpo viene igualito lo único que cambia o sea, por dentro viene igualito su forma de ser su forma de hablar pero el cuerpo es lo único que cambia ¿por qué? porque está repitiendo el patrón desde ese ser que tú eres todo lo que sucede en la vida es un resultado interior de lo que tú eres nada más y nada menos y todo va a suceder en una correspondencia necesaria de lo que tú estás generando es decir, que tu actitud es lo más importante o sea, cómo enfrentas los problemas cómo enfrentas las heridas las heridas cómo, bueno cómo sanes eso va a cambiar ¿no? tu estado de ánimo y tu relación contigo y con el resto sí, pero la actitud obviamente es un resultado y es un resultado de aprendizajes pero también hay actitudes de resultados de la ignorancia por eso es fundamental que nosotros aprendamos a conocernos y a reconocernos para que podamos tener no control porque es una palabra obviamente muy redunda mucho pero para que podamos tener maestría sobre la mayoría de nuestros procesos para que dejemos de estar por el mundo echándoles la culpa a otros exacto o repitiendo patrones que no son tuyos sino son de otros ahora se habla muchísimo de que invertimos una cantidad de energía enorme en la educación de los niños en leernos todos los libros y hay toda una cosa que es la parte genética la carga genética que en muchos casos hay padres que dicen mire yo a mis dos hijos los crío igual y los resultados son o sea obviamente él agarró para un lado y el otro agarró para el otro ¿cuánto realmente puede uno influir en un proceso donde ya viene el disco duro bastante lleno? mira yo tengo una bebé de tres años estoy diciendo papá después de 20 años nuevamente para salir de viaje sí, sí, sí me encanta y una de las cosas que me pasa que me pasa es que yo observo este pequeño ser y él ya viene como es increíble o sea y viene con patrones y la mamá y yo que mi esposa también se dedica a procesos terapéuticos hacemos muchas de las cosas necesarias para que ella se vaya orientando pero lo que he descubierto es que lo que más impacta a la persona obviamente son las heridas que son que son el resultado de la violencia de la agresión del descuido del abandono y estas heridas obviamente impactan en las decisiones que esa persona va a tomar es decir el bebé nace con una personalidad muy determinada pero las circunstancias sociales culturales y obviamente familiares va moldeando y a partir de allí ese ser se va mutando en otra cosa se convierte en otra cosa entonces una de las cosas que hacemos en el proceso es permitir o facilitar el proceso para que la persona regrese también a su esencia porque dentro de la esencia hay un valor grandioso que lo que yo he observado porque he tenido la bendición de ser terapeuta de gente muy importante artistas personas empresarios y es que cuando yo veo una persona que ha logrado cosas grandes es que yo reconozco un ser humano que tiene una conexión genuina consigo mismo y es capaz por ejemplo si tú hablas con el profesor Luis Eño tú sabes que la chispa de él para crear un chiste de la nada eso no tiene otra razón sino su conexión consigo mismo es decir su conexión con la autenticidad con el niño interior de él que está a flor de piel claro está a flor de piel yo no me perdía ninguno de tus shows allá en el molino ah pero estamos hablando de un conocedor mira Luis Eño triunfando desde el molino desde el mulan hablando no vamos a abandonar un momentico para que escuchen vayamos y vamos a volver con el otro momento